Bueno y como os decía al principio, hay una sorpresa, espero que lo sea Ya lo han dicho antes, no hay sorpresa Bueno, pero que piensen en otra cosa Vamos a ver como sale con este frío, esta canción Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas Ni sé qué sangre a la luna, al filo de su guadaña Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío al alba Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas Comen las últimas flores, parece que adivinaran Que el día que se avecina, viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, ay amor mío al alba Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas No te destroza amor mío, esta silenciosa danza Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana Precio que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, ay amor mío al alba Al alba, al alba, al alba Al alba ¡Olé! Bueno, vamos a ver. Si te dijera amor mío que temo a la madrugada no sé qué estrellas son esas que llenen como amenaza ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone Ay amor mío a la alba A la alba, a la alba A la alba, a la alba A la alba A la alba Comen las últimas flores Parece que alivinaran que el día que se vecina Viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche La noche más larga La noche más larga Quiero que no me abandone Ay amor mío a la alba A la alba, 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 a la alba A la alba Miles de buitres callados Van extendiendo sus alas No te destroza amor mío Esta silenciosa danza Maldito baile de muerto Por vorada de la mañana Te siento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. ¡Bravo!